3, 2, 1 Besa a todos, lindo día ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues primero agradecerles la confianza y bueno, tantos piropos que estamos recibiendo por parte de todos ustedes hacia el programa nos les gusta muchísimo el formato lo cual solamente tenemos agradecimiento hacia ustedes y obviamente ustedes pidieron vernos el domingo, el fin de semana y se nos ocurrió poner el domingo un programa especial que estamos preparando para ustedes en punto de las 6 de la tarde a través de Azteca 1 así que, Acerca a Terrocio, el domingo es un programa especial que les hemos preparado con muchísimo cariño y que lo pueden ver en familia, con todos los niños es un formato que se puede ver en familia del cual como todos los programas de Acerca a Terrocio tenemos mucho que aprender los esperamos, ¿no? 6 de la tarde, próximo domingo y antes de comenzar Masterchef Kids los esperamos